Acabo de poner uno de los nuevos que es el del gusano, este está super terrorífico Chicos me están atrapando, vean, 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 este está glitchado, wow Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal, el día de hoy jugaremos un nuevo juego de Morphs Y ahora trata sobre los Skibiditoilets, si no los conocen chicos, estos Skibiditoilets se están haciendo super super famosos Y la verdad es que están super raros porque tienen cuerpo de sanitario, un cuello gigante chicos y una cara de locos la verdad Y ahorita estamos en los Morphs, así es que lo que tenemos que hacer en este juego es desbloquear todos los Skibiditoilets posibles Ahorita tengo el original, este es el normal chicos y vean, tenemos un montón de Morphs por aquí Cada Skibiditoilet tiene su Jumpscare, por ejemplo, este si le aplanamos se hace para atrás y ataca Vamos a empezar a buscar, pero ya como Lucky me metí aquí a una nueva zona y este creo que es uno, si o no, no? Bueno, aquí adentro no hay nada, vamos a meternos al elevador chicos Uy, aquí tenemos el primero, vamos a agarrarlo, es uno dorado, este es el primero que encontramos el dorado, vamos a agarrarlo Y es el Skibiditoilet policía, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo Vamos a ver que tal se ve chicos, Skibiditoilet policía, el Jumpscare, como es? Oh, se baja y luego se sube, jaja, esta chido, esta chido Vámonos, vámonos, vámonos con el Skibiditoilet policía porque ya tenemos el primero Ya tenemos uno raro chicos, yo creo que este es de los raros, eh, así es que empezamos muy bien A ver, vamos a buscar más, uy, allí veo uno arriba, pero como subo? Y también hay uno aquí abajo, a ver, a ver, a ver, a ver, tenemos muchos, tenemos muchos Por aquí voy a agarrar uno, es el Skibiditoilet ladrón, ahorita no lo ponemos Y acá arriba hay otro chicos, no sé si lo puedo agarrar así, sí, es el Skibiditoilet con una máscara de gas Hola, y acá hay otro, a ver, ya tenemos tres chicos, lo agarro, no me deja, aquí está Es el Skibiditoilet zombie o algo así, a ver chicos, vamos a ponernos los que ya he desbloqueado Es este chicos, vean, oh, el Jumpscare como es, para adelante varias veces El siguiente que tenemos es el de la máscara de gas, vean, como es su Jumpscare Vamos a averiguarlo, oh, se sale bastante, este se sale un montón, vean, wow, está increíble Y vamos a poner otro más que sería, este que yo dije que es zombie No chicos, está como amarrado, está muy raro, este es el del terror Pues, díganme ustedes cuál es su Skibiditoilet favorito, acá tenemos uno nuevo El bombero chicos, tenemos el bombero, está muy bueno Y acá tenemos otro arriba, acá tenemos otro arriba, me gusta, me gusta, a ver, lo agarro, listo Uy, ¿y esto qué es chicos? Bueno, bueno, tenemos como cuatro Hola, este es larguísimo chicos, el Skibiditoilet gusano y el Skibiditoilet joven Wow, tenemos un montón más otra vez A ver chicos, esto está siendo demasiado fácil Ahora quiero ponerlos, quiero ponerlos, tengo un montón de amigos por aquí ¡No! ¡Me comieron! Acabo de poner uno de los nuevos que es el del gusano Este está súper terrorífico Chicos, me están atrapando Entonces me estoy dando cuenta que debemos de tener cuidado con algunos Skibiditoilets Que sí nos hacen daño, como ese y el otro que vimos hace rato Vean este de la cabezota súper larga, está increíble Me gustó, me gustó Y su jumpscare, pues nada más da hacia abajo Tenemos otro nuevo chicos, que era este, una cámara bebé Pero qué locura, ¿por qué una cámara bebé chicos? No lo entiendo Pero bueno, vamos a pasar por acá Porque tenemos que llegar al otro lado Vamos a buscar más Skibiditoilet chicos, venga Vamos con todo, cuidado Miren, miren, ahí está el Skibiditoilet gigante ¡Vámonos, vámonos ahorita que está de espalda! ¡Corre Lukey, corre Lukey, corre Lukey! ¡Uy chicos! Un amigo lo distrajo Y ahora vamos a entrar aquí, miren Toilet Kindergarten ¡Hola chicos! ¡Tengo al Skibiditoilet green! ¡Épico, épico! Aquí está un Skibiditoilet bebé ¡Qué locura esto! ¡Qué locura esto! A ver, me voy a meter aquí, ¿puedo? No, no puedo entrar aquí chicos Ok, vamos a salir del Kindergarten ¡No! Me quedé atorado Alguien, ábrale Ok, vámonos ¡Uy, cuidado! ¿Es el científico? Ese Skibiditoilet sí tenía piernas chicos Vamos a abrir aquí No se abre Vamos, vamos, vamos Entramos Por aquí habrá un Skibiditoilet arriba Vamos a averiguarlo Open Ok, una nueva zona chicos No encuentro nada ¡Uy, cuidado! Cuidado Este hace daño Voy a subir por aquí Rápido, rápido, Luki, rápido, Luki No, F en el chat Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Listo Aquí arriba debe haber alguno, ¿no? ¿Aquí adentro? ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Hola chicos! ¡A la directora! Skibiditoilet directora ¡Oh! Esta sí tiene piernas Oigan, pero es muy lenta Y tiene cabeza de cámara Voy a agarrar otro de por acá ¡El Skibiditoilet director! También lo tenemos Claro que sí Chicos, vean eso ¡Oh! Me gusta, me gusta Este es un poco más rápido, ¿eh? Vamos a seguir buscando por todos lados Skibiditoilets A ver, me voy a venir por acá Para acá, para esta zona Debemos encontrar más Miren, ya veo uno ya al fondo Pero aquí también hay uno ¡Sí! Tenemos el Skibiditoilet.exe Chicos, aquí podemos ver el Skibiditoilet.exe Y su jumpscare ¡Wow! Está bueno, está bueno Muy bien, muy bien Me están gustando los Skibiditoilets Oigan chicos, si quieren que reaccione También a los capítulos de Skibiditoilets Que suben a YouTube Díganme en comentarios Y reaccionamos a ellos también ¡Claro que sí! Vamos a agarrar uno más Y es el Skibiditoilet ¡Americano! Uno tipo Donald Trump O algo así, creo Agarramos uno más Y este, pues el raro, creo Es raro, chicos Vamos a seguir con la búsqueda Y ahora para este lado Creo que debe haber uno ¡Uy! Pero no sé cómo subir ¡Miren! Aquí está uno escondido ¡Hola chicos! Ese sí da mucho miedo, eh El glitchado es El glitchado ¡Vean, vean, vean! Este está glitchado ¡Wow! ¿Qué otro tenemos por aquí? ¿Aquí cómo entramos? No sé cómo entrar aquí, chicos Ah, acá está la entrada Es que de verdad Es que de verdad Está muy fácil A ver, lo agarramos ¡Es el Skibiditoilet! ¿Superman o qué? No entendí muy bien ese, eh Debemos encontrar unos Super escondidos, chicos Algunos secretos A ver, voy a entrar por acá Miren, encontré uno Acá bien escondidón ¿Cuál es? El Skibiditoilet Roxel, voxel, inodoro Dice algo así Uy, acá tenemos otro El Skibiditoilet mujer ¡Hala! Es la primer mujer que desbloqueo Chicos ¡Ah, es Merlina! Es el Skibiditoilet Merlina No me lo creo Deberían hacer unos de Garden of Bambam Estaría increíble, la verdad La verdad Pero bueno Vamos a ver si lo encontramos Alguno ¡Hala! ¡Ese! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este ataca, este ataca! ¡Rápido, agarra uno! ¡Uy, agarré al boss, chicos! ¡Agarré al boss! Es como un tipo soldado Agarré a los soldados Skibiditoilet Y esos están gigantes Tenemos al soldado raso, chicos ¡Hala! Está bueno Y también tenemos al Skibiditoilet Pero, pero, pero El jefe, chicos El jefe de los soldados Aquí está Y su jumpscare Está épico, está épico Vamos a seguir buscando más A ver, ¿aquí qué tengo? ¡Uy! Voy a entrar aquí abajo Definitivamente Me voy a meter aquí Encontramos ¡Oh! ¡El Skibiditoilet de araña! ¡El Skibiditoilet de araña! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Allá estaba arriba, chicos! Estaba arriba Creo que lo perdí Amiga Llévatelo Espero que no me haga daño ¡Uy! ¡Córrelo aquí, córrelo aquí! ¡Está difícil! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No sé cómo agarrar alguno No hay nada Pasé para el otro lado, chicos Pero No encuentro nuevos Ah, miren Creo que veo algo por aquí Ah, miren Aquí estaba uno Aquí estaba uno A ver ¿Cuál es? ¡Ey! Miren Un Skibiditoilet tomando un baño A ver ¿Este cuál es? No sé, chicos El Skibiditoilet turco Algo así A ver Por aquí tenemos otro Agarramos Skibiditoilet Este Otro raro Aquí tengo otro Aquí tengo otro El Skibiditoilet de tres cabezas ¡Hola! ¿Esta arañita? ¿Qué onda? ¿Esta arañita? ¿Qué onda? ¿Dónde la encontraron? Yo quiero uno de arañita ¿Será este, chicos? A ver Uy, no Este no es Este no es el de arañita Miren este que había desbloqueado ¡Wow! Esto es increíble, chicos Es el más gigante de todos, creo ¡Hala! Me gusta Me gusta ¡Ey! Díganme cuál ha sido su favorito Hasta el momento A ver, chicos Voy a dejar el video Hasta aquí Con el Skibiditoilet de tres cabezas Si ustedes saben Cómo puedo conseguir La araña Por favor, díganmelo en comentarios O este que trae mi amigo Chicos Que es como un helicóptero También, por favor Díganmelo Hasta aquí dejamos el video del día de hoy Si les ha gustado este video No olviden dejarme un buen like No olviden suscribirse Activar campanita de notificaciones Mega importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias a todos Por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos ¡Voy!